La victoria de Gabriel Boric en Chile, la ultraderecha de Cash abre un abanico de elecciones para América Latina. Ariel Ávila analiza para CNS Noticias. La victoria de Boric en Chile y el regreso de la izquierda al poder en este país ha generado un gran debate en toda Latinoamérica y obviamente Colombia no fue la excepción. Pero más allá de las pasiones, uno puede sacar cuatro grandes conclusiones. La victoria de Boric confirma, al igual de lo que pasó en Perú, que lo que hubo fue una disputa entre la izquierda, así sea esta nueva izquierda que se llama, y la derecha que revivió. En el caso de Perú, el fujimorismo, o aquí casi una derecha fascista. Y el centro, la teoría de la transición, las vertientes más liberales, se quedó por fuera del juego. Y eso ha pasado en varios países latinoamericanos. Eso que uno creía que iba a ser un tema transicional no se dio y los países cambian de un lado a otro. Lo segundo, es que no ganó la izquierda tradicional, no fue el candidato del Partido Comunista, no es la izquierda dura, es una nueva izquierda, que no se traduce solo porque el candidato sea joven, sino en el discurso, en la forma de ver la sociedad y sobre todo en la forma de entender los problemas. La tercera conclusión es que el establecimiento chileno y el establecimiento latinoamericano, los que siempre han gobernado, no pudieron tener una solución a la inequidad social que crea sus modelos. Eso de hacer más rico al rico, más pobre al pobre, no les está funcionando. Y por tanto, la sociedad los está castigando. Es decir, si bien revive la derecha, en el caso fascista de Chile, en el caso del fujimorismo de Perú, también es cierto que es una derecha que no ofreció alternativas a los modelos de sociedad y que en la vida real son sociedades diferentes las que se promueven. Y la cuarta, que esto es lo que se llaman sociedades de la última oportunidad. Es decir, que si lo hacen mal, si cometen un error, esto le va a salir muy caro a las fuerzas alternativas. Porque en lo fundamental hay mucha expectativa. La gente quiere cambios y rápidos y esa expectativa puede terminar en frustración si no se hace bien. Las cuatro conclusiones de la victoria de Boric en Chile.